Despacito, sin apuro, voy cuerpeando ya en silencio Cantando me voy quedando en cualquier lugar Siempre que haya un buen amigo que quiera escuchar Cuando canto salen besos que se escapan de la vida Soy agüita, mansa, cuando bebes en mi ser En tus ojos, compañera, quiero renacer En cada doble que canto con poesías nostaliosas Sin mayor espera, pronto tiene que llegar Inspirado para darte tu felicidad La noche se me hace copla y florece de verdad De tanto andar con los poes, aprendí a soñar Con el amor de mi gente y su libertad Hoy he vuelto hasta mi tierra, desde la grande ciudad Es ahí donde la pena siempre duele más En tus manos generosas encuentro la paz Les quiero cantar a todos chacareras de verdad La motivación es fuerte, es un alandear No me pida, no me obligue, yo sé que cantar Ay, Santiago del Estero, cada vez te quiero más Cuna de la chacarera, la fuente inmortal Porque desde que nacemos en fin, hasta un caudal La noche se me hace copla y florece de verdad De tanto andar con los poes, aprendí a soñar Con el amor de mi gente y su libertad Ahí va